Yo soy la doctora Ana María Polo y vengo a entablar una demanda por plagio. Esta batalla, este enfrentamiento, le he puesto por nombre Batalla de Polos Opuestos. Muy buenas noches y bienvenido a esta edición especial de Gato Encerrado. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes un lindo mensaje. Con mi ojo biónico. Siento una voz que me dice, agúzate, que te están velando. Yo siento una voz que me dice, cuidado, que te están tirando. Palabras con luz de un tal Richie Ray y Bobby Cruz. Estoy viendo que solamente hay un podio en el estrado, así que me veo obligada a demandarlo a usted. Y yo, usted me va a tener... ¿Usted mismo? Oh my God, man. ¿Doscientos cincuenta dólares de multa por no estar listo por incompetente? ¿Mil doscientos cincuenta de multa por no informarme? ¿Dos mil quinientos de multa por... Porque me levanté, mira. ¿Ok? Así que te callas, te callas. Y me busca la próxima persona que viene a litigar aquí. Ok, doctor. Buenas noches, doctora Apolo. Buenas noches, dígame su nombre y por qué está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué está demandando si se puede saber? ¿Estoy esperando? No, pero claro que estás esperando. ¿Cómo no? Tú me conoces perfectamente. No me alces la voz. ¿Cómo que no te alces la voz? No me alces la voz. No me alces la voz. Mira lo que te voy a decir. Oh my God. ¿Tú dos, tres, man? Por fin. Por fin. Estamos frente a frente. Por favor, producción. Vamos a hacerlo esto bien. Y el colorcito del pelo no está igual, ¿oíste? Entre nosotras. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Vamos, producción. Algo, espera un momentico. ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí. Un momentico. Espera esto. Un cordial saludo y bien... Échate pa' acá, nene. Ven pa' acá. Échate pa' acá. 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 Un momentico, un momentico. Aquí la que te paga, aquí suyo, papá, que tú haces allá. Tú vienes para acá. Tú dos, man. Ven, ven, ven. Muy bien. Aquí tú tienes que estar. Ok. Esto parece increíble. Él que te paga acá, un momentito. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Pégate pa' aquí. Ven acá. Ven acá. ¿Cuánto cobras tú aquí? Mini, mini. ¿Mini, mini? Bueno, pero déjame decirte algo. Yo quizás te pueda pagar un poquito más. Recuerda que el show mío es nacional, es de cadena. Claro. A ver, ¿qué piensas? ¿Eh? ¿Sí? Bueno. Ven acá, bendigo. Ven acá. Ven acá. Aquí la que paga soy yo. Si te vas pa' allá, entonces eres un bendigo. Pero este programa está pegado. Tú decides. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. Te queda acá. Si no me crees, díselo en inglés para que entiendas, porque ella de allá, díselo en inglés. ¿Eh? 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 Eso es muy cierto. Pero si hasta en eso, mimita, yo no... ¿Qué cosa más increíble? Bueno, tengo una evidencia aquí, donde la que me está copiando aquí es... Eres tú a mí. Y tengo una evidencia. Por favor, señor director, si es tan amable. ¡Casso! ¡Casso! Ahí está. ¿Yo la doy así al maillete? ¿Qué me puede decir sobre eso? ¿Verdad que te pillé? Pero te pide que yo te estoy imitando a ti. Bueno, a primero... ¿Quién empezó a hacer...? Además, yo te voy a decir una cosa. O sea, eso son frases populares. Ahí no hay derecho de autor. O sea, tú puedes decir cosas así, porque son normales, corrientes. Eso lo puede decir cualquiera. Tú lo que no puedes decir es caso cerrado. Yo puedo decir caso cerrado, claro que sí. No, no lo puedo decir. Adiós, si estoy comprando una casa, caso cerrado. No, eso es casa cerrada. Y si la casa es macho, caso cerrado, ahí está. Eso es un strike. Eso es un... ¡Strike, Juan! ¡Strike, Juan! ¡Strike, Juan! ¿Viste? Estamos ganando ahí. Sí. Pero lo que usted está haciendo aquí es un claro ejercicio de piratería contra esta persona. Usted no puede ejercer en esta isla ni siquiera. Inclusive yo soy la que digo, ¡ay, Virgen Santa! Sí, yo sé, pero ya te dije que eso es una frase común. Ahí no hay nada específico, ahí no hay nada legal. Ahí no... Yo no estoy violando. Yo puedo decir, ¡ay, Virgen Santa también! ¡Madre del verbo! ¡Pasa! ¡Para! ¡Esa no la tenía! ¡No! ¡No! ¡Madre del verbo! El próximo martes no se pierda esa nueva frase que tengo para ti. ¡Madre del verbo! Esto usted no puede ejercer en este país, usted no me puede mandar en este país, usted tiene que irse a Miami a hacer su trabajo. Aquí no, aquí es la que manda esta chatita. Ven acá, mano, monedio. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. A ver, llévale el pliegue acusatorio a la doctora para que conste en esta sala de lo que está pasando. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Como le dije, usted no puede demandar aquí, pero ahora sí me estoy dando cuenta que si ya me está demandando es que definitivamente se le están aflojando las rodillas a usted. ¿Tú crees? Está a punto de ceder. Está a punto de ya... Bueno, pero vamos a hacer algo. A ver, voy a traer a una experta que viene por primera vez a este programa. Ah, sí. Para que nos diga cómo podemos resolver esto. Bueno, yo espero que sea relevante su testimonio. Claro que sí, adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Gracias por tenerme por primer... Por tu vida entre cosculluela y las visiones dobles. Voy a tener que decirle a mí, doctor, que me aumente la dosis de las pepas. Lo puedo con esto. Visiones dobles, esquizofrenia. Madre. Usted no está viendo dobles, está viendo a la doctora Ana María Polo. ¿La doctora es Apolo? Caballero, por tu vida, pero me tienen que avisar a mí primero, porque estas son unas impresiones muy fuertes. Pero, pero... Doctora, permiso, permiso. Con todo el respeto, ¿usted me permite un selfie? Por favor. Por favor, venga. Dale, vamos. Oye, y lo está tomando de verdad, nos coge el día aquí. Por favor, déjese ya de farandulear y... Y deme, deme. Ahora lo salvamos. Déjese de farandulear y acabe y dígame. Cuéntenos lo que me compongo, doctora, que estoy emocionada. Adelante. Bueno, para mí es un honor tremendo estar frente a frente con las dos. Según mis estudios... En psicología, psiquiatría, pediatría, mofongología, brujería, santería, yautías, sandías, su tía y la mía, en construcción. Hay que medicarla, vayas. Y les voy a decir una cosa. Me retiro antes porque tengo que ir a subir este selfie a Instagram. Y luego, con todo el respeto, las invito a unos coctelitos en el sofitel en la ciudad maya, en Miami. Me pego, ¿no? Me gustaría ver... Pero, óyeme, hasta en eso se me están imitando. ¡No, jamás! ¡Hacen los expertos! Adiós, ¿y por qué ustedes no nos están imitando a nosotros? Porque nosotros empezamos primero. Creo que tiene razón. Yeah, yeah. ¡Strike 3! ¡Strike 3! ¡No, no, no! ¡No! Nunca dijiste strike 2, pero está bien. ¡No, no! Bueno, una pregunta que quiero hacerle, doctora, con mucho respeto. Cuando usted va con el mallete bien fuerte, ¿no le entra como un calambre por el brazo? Ay, bendito nena. Pero si es que le has dado la cabeza al clap, ven pa' acá que te voy a... Oye, sí, porque quiero... Ay, niña, ven pa' acá que te voy a contame. Me adentro un calambre, un corrientazo en el brazo entero, que tengo que ir al quiropráctico y al médico. Oye, porque es como que hay un golpe bien fuerte cuando uno le mete con el maíz. ¿A ti en qué brazo es? Es este. Yo lo siento hasta por la pierna. Ay, yo también. Ah, sí. Como algo... ¿Por qué no? Chica, vamos a tomar un trajito. Vamos a darle un trajito y nos le damos el programa por hoy. Vamos a darle un trajito. 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 CC por Antarctica Films Argentina